¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es raro, uno deja de ser raro. Aparte que también el arquero de Heredia estaba en un momento que creo que, la verdad, así, patear aquí sin patear, creo que está en una noche espectacular. Hablando de Heredia, Horacio, ¿tú crees que podrían ser tranquilamente Heredia, Carvalho y Riva de Negra las tres mejores actuaciones del campeonato hasta ahora? En 90 minutos. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí. Sí, lo de Heredia fue espectacular, mejor que los demás porque a su equipo no le marcaron goles, ¿no? Lo de Carvalho fue alucinante el día de hoy, atajadas muy buenas y Riva de Negra también, me parece que en el gol podría haber hecho algo más, me parece que fue la única jugada en la que Muni erró, ¿no? El único error de Muni en el partido fue justamente la marca de esa pelota parada y por ahí que podría haber hecho algo más Riva de Negra, pero después impecable, ¿no? Ahora estuve en el Monumental y para añadir un tema, he visto a Córdoba en otras oportunidades y quizás hasta el año pasado en el momento en el que peleaba el título con mucho más fuerza, con un distinto se le veía. Se le veía un poco más resignado, de hecho le pregunté, ¿no? Y hice un poco el paralelo con Russo, que uno de los argumentos que he usado era que él no encontraba cómo darle la vuelta a la situación de Alianza Lima y que por ese motivo daba un paso al costado. Le pregunté esto y él menciona que tiene mucha fuerza todavía a partir de lo que es los entrenamientos, a partir de lo que es su coraje para encarar una situación complicada, a partir de haber salido victorioso, por así decirlo, de lo que fue la pelea por el descenso. Pero yo sinceramente te digo que estuve ahí, no lo veo tan convencido que pueda lograrlo. Lo veo con mucho más dudas incluso que cuando estaba peleando por la baja. Entonces eso me iba a pensar que podría estar pasando por su cabeza y por la de todo su comando técnico, todos sus colaboradores, ver si este es el momento adecuado para dar un paso al costado universitario. Sí, porque un tipo con la personalidad de Córdoba jamás te va a decir en conferencia ni públicamente que el reto es muy fuerte o muy complicado, ¿no? No veo a Córdoba reconociendo una situación así. Reconoció la situación de la U, en el mal momento, ¿no? Pero en otras oportunidades lo veía desde la palabra hablada, lo veía mucho más convencido que podía hacerlo. En esta oportunidad me parece que lo veo un poco más resignado y así de una u otra manera se veía también su comportamiento al borde del campo.